Ayer se corrió la edición número 16 del Medio Maratón de la Ciudad de México y esto es un poco de lo que se vivió en las calles de la capital. Ayer se corrió la edición número 16 del Medio Maratón, y esto es un tiempo aceptable. Hoy habíamos participado en otras ocasiones, entonces ya habíamos visualizado lo que es el recorrido. Sí, un poco pesado por la subida, bajada, plano, pero fue un poco cómodo. Fue muy padre, significó mucho para mí este medio de la ciudad. Es un evento que yo he esperado. No sabía en qué día, en qué momento, qué año lo iba a hacer, pero pues ahora que lo intenté me siento bien de que me fue súper bien. Pues ahí las palabras de los ganadores de este Medio Maratón. La verdad es que se la pasaron muy bien, estuvo muy padre. Y bueno, sigan apoyando al deporte. Pero hay que decirlo, no todo fue miel sobre hojuelas en el Medio Maratón, porque la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que una persona falleció durante el evento. A través de un comunicado señalaron que el ERUM recibió el reporte de una persona que presentaba convulsiones sobre Avenida Paseo de la Reforma. Fue atendida de forma inmediata y trasladada en ambulancia al Hospital Rubén Leñero. Pues la unidad médica entregó al paciente en maniobras de RCP para ser atendido por el cuerpo médico del hospital. Sin embargo, perdió la vida. Se hace del conocimiento que dicha persona no contaba con número de corredor o algún otro indicativo que hiciera referencia a su inscripción. Entonces, bueno, pues lamentamos el fallecimiento de esta persona y bueno, pues todas las demás personas que se la pasaron muy bien en el maratón pues sigan apoyando al deporte. Esto ha sido todo por los deportes. Más adelante les traeré más información.